Y para Juan Diego Bustamante Cosme Allá enchila Bonitas son las veredas que se cruzan por donde ando Pero más me gustas tú, por eso te ando buscando No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuándo Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar Vuela, voladora, pero sin parar Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no Tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo Que me caigo yo Quisiera ser gorrioncillo y cantar en tu ventana Para que dijeras ven y acomódate en mi cama Quiero hacerte mía mujer tan siquiera una semana Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar Vuela, voladora, pero sin parar Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no Tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo Hora de Luis Enrique Recibe los saludos de mi banda Santa Cecilia y mi hermano Dicen que las ranas muerden Cogiéndolas entre el agua Me puse yo a coger una Si vieran como brincaba Hasta abría la trompita Más y más se me acercaba Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar Vuela, voladora, pero sin parar Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no Tómame la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no Vendame un besito que lo quiero yo ¡Órale pues! Para que la baile mi negra preciosa En las negras Y para el señor Miguel Bárcenas Nieve Allá en San Marcos Guerrero Y ahora el estado de Magallón Y ahora el estado de Magallón ¡Nos vemos! Cholga